Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada hoy os traigo un haul que sería la primera vez que compro en Shein esto no es una colaboración, lo he pagado yo, son mis compras es la primera vez que compro en esta tienda online porque bueno, como ya os expliqué en el último vlog del canal, el que subí el pasado domingo siempre había sido muy reticente a comprar en Shein porque había visto algunos artículos en prensa había leído algunas opiniones en internet de las condiciones de los trabajadores, de los talleres, de producción y tal y pues no sé, es aquello que te quedas con una imagen un poco negativa de la marca y de hecho me gustaría seguir investigando este tema porque he hecho la compra pero todavía no tengo muy claro todo esto pero bueno, os lo quería aclarar porque es la primera vez que compro en esta tienda y pues es una marca que colabora con muchísimas influencers, con muchísimos creadores de contenido y quería contaros un poco el por qué yo hasta ahora no había adquirido nada aquí y pues bueno, la cuestión es que necesitaba una cosa muy concreta y la necesitaba para el garaje, para la puerta del garaje y la cuestión es que solo la estaba encontrando aquí, por eso me he animado a hacer la compra entonces, en el haul de hoy, que ya me estoy enrollando un poco en la entrada os voy a enseñar todo lo que he comprado hay unos cuantos productos para el hogar y de decoración hay cosas de ropa para mí también y pues en general creo que serían estas dos cosas básicamente para la casa y decoración y de ropa para mí entonces, vamos a empezar os voy a ir intentando incluir imágenes de los artículos ya sea que me los haya probado yo los de la ropa, no sé si me va a dar tiempo hoy a probarlos todos intentaré poneros clip si no pues ya os subiré algún short o os lo enseño por stories pero lo de la casa yo creo que casi seguro sí que os lo podré insertar en este haul entonces os iré poniendo imágenes de lo que tenga que ya haya probado y los precios os los voy a ir poniendo en pantalla porque lo que sí que hice como yo no colaboro con ellos no tengo código de descuento, obviamente y lo que hice fue utilizar el código de Julia Julia Kira Kirota que la sigo en Instagram y pues la verdad es que como siempre veo que ella colabora digo, voy a utilizar su código y así pues que ella también se beneficie, ¿no? de mi compra pero bueno, en fin que dicho esto como me hicieron el código de descuento del 15% pues os iré poniendo los precios evidentemente luego al final me hicieron un descuento sobre cada artículo así que yo os pondré a como me quedó todo en fin yo creo que fue un total de 50 euros lo que me gasté en todo esto así que vamos a empezar por el primer artículo que esto seguro que lo habéis visto la mayoría en el último vlog de la casa es una corona para la puerta de hecho en la web de Shein las tenían puestas como ejemplo en sillas de boda o de banquete las ponían en la parte de atrás yo la quería básicamente para decorar la puerta ya sabéis que hacía tiempo que buscaba una corona que fuese algo más primaveral porque la que tengo de lavanda que compré en Amazon yo la consideraba más como de verano y quería una más primaveral entonces vi esta y me pareció que estaba muy barata me costó sobre los 5 euros y pues oye por 5 euros a ver donde encuentras una corona para la puerta la verdad es que no las encuentras ya te lo digo yo que llevo un año comprando y buscando coronas y pues bueno está bastante bien si la ves de lejos pues da el pego sí que es cierto que yo esperaba que fuese un poco más parecida a las flores naturales que tuviese algo de tela que no fuese simplemente de plástico si la veis de cerca sí que se nota que es totalmente de plástico pero si no te fijas mucho sí que da bastante el pego olía medio raro y sigue oliendo medio raro pero sí que es cierto que después de un día colgada en la puerta afuera huele mejor así que si os preocupa ese tipo de asuntos que sepáis que si se airea deja de oler a plástico entonces bueno no está mal por la parte de atrás pues ya veis simplemente viene con esta pieza con el agujerito fácil de colgar yo lo que hice fue abrirla un poco porque sí que es cierto que venía un poco aplastada pero oye no está nada mal seguramente busque alguna otra mirad así es como queda la corona ya veis que de lejos pues da bastante el pego pero si te acercas pues obviamente se ve que esto es plástico pero bueno no está mal la verdad es que queda bonita aquí y bueno pues para lo que la necesitaba está bien de precio y os estáis preguntando o quizás no ¿cuál es el producto que yo quería de Shein que no encontraba en ningún otro sitio y que justo encontré aquí? pues este que tengo aquí en mis manos es un protector o un aislante para lo que son los bajos de las puertas yo en Barcelona tengo el típico que venden que es peludito que es una cinta así que se pega en la parte de abajo de la puerta y te aísla pues tanto de que puedan entrar bichos como de que pueda entrar el aire o sea hace un poco de aislante tanto térmico como de criaduras entonces en la puerta del garaje donde me estoy haciendo el gimnasio ya os lo enseñaré hay un hueco esto a lo mejor también lo habéis visto en el blog hay un hueco así de grande en el que no solo entran pues lo típico si hay hormigas se cuelan las hormigas aunque las hormigas se colarían también aunque hubiese un hueco más pequeño pero sobre todo entra mucho aire y todo lo que cae de los pinos entra hace aire y todo lo que hay en el suelo entra entonces se mancha continuamente el gimnasio y ahí es donde tengo las máquinas y no quiero que se estropeen entonces una de vosotras que esto lo comenté en un blog me dijo ni se te ocurra poner el de pelo porque teniendo procesionarias los pinos como habéis tenido te pueden anidar en el pelo del protector de la puerta entonces digo bueno voy a buscar algo que no sea de pelo de hecho creo que esta misma persona me dijo que los había de silicona y el único sitio donde los encontré fue en Shein lo voy a abrir aquí tal cual con vosotras y vosotros seguramente esto a lo mejor ya lo he instalado para cuando veáis este este hall porque ya os digo que ahora mismo estoy en la casa entonces este lo tenían de varios colores básicamente vienen estas piezas que son como unos tubitos como de espuma bastante rígidos viene también con la cinta para pegarlo vale esto es una cinta de velcro de doble cara por un lado viene pegado el velcro ya veis es que a ver es de doble cara entonces voy a intentar enseñaros la parte del velcro para no romperlo vale entonces esto uno lo pondrías en la puerta y el otro lo pondrías en la pieza y luego viene con esta funda que además como veis es súper largo así que lo puedes cortar a la medida que necesites si necesitas una puerta más grande pues está muy bien porque te permite pues eso cortarlo a la medida que tú necesites por aquí estaría el agujero para meter lo que es esta pieza vale ya veis esto va tal que así esto se mete aquí no lo voy a hacer ahora en cámara porque voy a tardar mucho y os voy a aburrir pero ahora os insertaré imágenes y por aquí está la parte que queda como cerrada que es donde pondríamos el velcro y lo engancharíamos en la puerta entonces esto te hace una protección para la puerta que primero al tener esta funda de polipiel o bueno polipiel plastiquillo imitación piel lo que hace es que si se moja no pasa nada porque esto pues repele el agua y luego te crea una barrera como un poco más rígida para que no entre absolutamente nada y para el tema de la procesionaria en nuestro caso era lo que mejor nos venía esto creo que estaba muy barato os estaré insertando el precio pero yo diría que costó cerca de los 2 euros y que con el descuento se me quedó en menos así que esto genial porque el que compré para Barcelona me salió muchísimo muchísimo más caro entonces otra cosa que también quería que esto ya como ya iba a hacer una compra pues estuve mirando en la sección de hogar y vi que tenían cosas que también estaban bien y digo bueno pues voy a comprar más necesitábamos un colgador necesitábamos un colgador para el baño de arriba porque tenemos ahora los albornoces y las toallas grandes y quedaba como muy mal ponerlo todo en el radiador del baño vale entonces vi que tenían estos colgadores muy baratitos también ya os digo yo diría que esto también costó sobre los 2 euros o así lo saco del plástico para que lo veáis para mí hay demasiado plástico pero bueno en fin es un colgador de estos que lo que tienes que hacer es ponerlo por encima de la puerta vamos a probarlo ahora que nos cierre bien y tiene esencialmente 5 colgadores no son muy grandes ya veis que lo que es el gancho es pequeñito pero yo creo que para lo que lo necesitamos nos va a ir bien si que es cierto que a ver es metálico pero ya veis que se dobla un poquitito no es súper duro la parte de los colgadores si que es más rígida así que bueno pues esto no estaba mal por el precio dije va lo cojo otra de las cosas fue este pequeño colgador que esto se lo había visto también a muchísimas chicas sobre todo por instagram esto es para dejar para colgar básicamente la maquinilla de afeitar tanto si tenéis algún chico en casa y quiere colgar la suya como si vosotras utilizáis maquinilla para depilaros pues esto está súper bien básicamente pues ya veis es un colgador yo lo he cogido en negro estaba en otros colores los tenían como en un formato metálico viene con un adhesivo de doble cara que espero que pegue bien luego lo probaremos también entonces aquí básicamente cuelgas la cuchilla y la parte así alargada se queda aquí anclada y lo otro cae es una manera de no tenerla pues eso tirada por lo que es las esquinitas de la bañera que es donde tengo yo siempre la mía y al final pues siempre te acaba dejando alguna gota de óxido o lo que sea si no la secas bien así que pues bueno vamos a probar esto también esto creo que costaba 99 céntimos o algo así así que bueno espero que funcionen y lo último bueno no lo último que tengo para la casa no mentira tengo textil tengo bastantes textiles por aquí pero que son todos para la casa yo había oído auténticas maravillas del tema de los textiles sobre todo de las fundas nórdicas de Shein debo decir que lo he abierto un poquitito no lo he abierto del todo porque no quería pues eso desdoblarlo todo y no poderlo enseñar bien en el vídeo entonces no sé cómo será extendido a nivel de calidad lo que es la tela sí que me ha parecido que era de buena calidad pero me he quedado un poco con el tema del estampado me ha parecido que era muchísimo más bonito en la foto ya os digo no lo he visto extendido a lo mejor luego al extenderlo se ve mejor pero los colores no me han gustado demasiado espero que luego al extenderlo pues cambie la cosa aunque sí que es cierto que estaba baratísimo este juego si no recuerdo mal me costó sobre los 16 euros y pues bueno es grande este es de 220 por 240 yo suelo comprarlos de este tamaño porque aquí tenemos cama de 160 y en Barcelona tenemos de 180 entonces lo suelo comprar grande porque si no pues no caen y no quedan muy bonitos y luego como yo el tema de las fundas las pongo en la secadora siempre tienden a encoger un poco con lo cual prefiero comprarlas más grandes viene muy bien presentado en una bolsita y este lo bueno que tenía es que viene con fundas para cojín os enseño las fundas de cojín y así podéis ver un poco el estampado y ahora cuando bueno ahora no porque las tendré que lavar y eso pero cuando las tenga colocadas os grabo unos clips y os lo enseño pero bueno el estampado básicamente es este sería más bien así y hombre así todo extendido pues sí que queda un poco más bonito sobre todo esta parte que se ve más llena pero si lo miras de cerca sí que es cierto que el estampado pues no sé no se ve el dibujo tan bien no sé no se ve tan bonito como en la foto vale ya intentaré insertaros alguna foto de la web suya pero sí que es cierto que a nivel de calidad muy bien se ven buenos y he tenido ya algunos otros de otras marcas de este tipo como por ejemplo de aliexpress que a mí me han salido muy buenas y yo me imagino que más o menos el origen debe ser similar ya os digo más que nada no tengo queja de la calidad es simplemente que esperaba un estampado con unos colores más bonitos entonces como iba a comprar la funda esta digo voy a ver qué tal de precio están las fundas de cojín porque últimamente lo del tema de las fundas de cojín con esto de la inflación y tal se nos está yendo un poquitito de las manos yo solía coger las de Ziman o las de Primark pero es que las de Primark han pasado de costar 3,50 a 4 euros las más baratas y si te pones a hacer cuentas es que ya te dejas en fundas de cojín un dineral así que me fui hice una búsqueda en Shein y puse fundas de cojín ordené de menor precio a mayor y las que vi así más baratitas y que me cuadraban las cogí si no me equivoco todas las que cogí estaban sobre el euro euro y poco un euro un euro 40 un euro 50 como mucho la unidad así que si salen buenas oye chollazo entonces de todas las que han llegado las únicas que me han decepcionado un poco y es más por tema de estampado son las de color rojo estas ahora os las enseño pero las demás tienen buena pinta sobre todo estas estas que estaban de liquidación y las estoy viendo ahora y muy bien estas ya me están gustando como veis son de corazoncitos y de peluche y me parecen monísimas yo creo que estas las pondré más bien no sé si en el dormitorio o donde o aquí abajo porque si que es cierto que quizás se ven un poco infantiles con este rosa no sé si sueltan un poco de pelo a ver no, no parece que suelten mucho pero oye por un eurillo a ver donde encuentras estas fundas de cojín además estas concretamente son de cremallera vamos a ver si funciona bien y si parece que funciona bastante bien así que oye por un eurillo cogí dos os las voy a mostrar esta sería una por aquí tendríamos la otra que como veis es exactamente igual vale con los corazoncitos y cogí dos estas venían presentadas en estas bolsas que por supuesto yo reciclo esto lo guardo y lo suelo utilizar pues por ejemplo si las niñas se van de colonias lo que sea pues les pongo ahí cada en cada paquetito de estos pues la ropa que se tengan que poner cada día y la verdad es que van muy bien por lo menos yo agradecería que pusiesen más estas bolsas que estas porque estas se reciclan bien al ser de ti las siguientes que compré y las compré de dos en dos también son estas que hombre estas se ven ya de peor calidad pero tampoco tienen muy mala pinta o sea lo que es el dibujo es bonito estas si que son pues a ver la tela es más de papel de fumar aunque es muy suave pero me gustaron vale son así como de florecitas plantitas y pensé que con la funda que había cogido podían quedar bien para decorar estoy intentando poder montar una cama un poco más bonita con cojines ni que sea cuatro cojines y que queden más monos entonces estas se van a ir para eso son exactamente iguales las dos aquí tendríamos la otra no os aburro abriéndola pero exactamente pues es la misma y pues bueno ya podéis ver la calidad estas también tienen cremallera con lo cual oye por el precio muy bien es que ya os digo al final las de Ziman y las de Primark te cuestan el triple y más o menos la calidad es la misma y las otras que no me han mucho son estas porque las veo muy rojas pensaba que serían como de un color más apagado y son como un poco llamativas aunque estas de la tela es gruesa o sea esta no está nada mal a nivel de tela quizás pues mira oye no está mal yo creo que para otoño o incluso no sé a lo mejor ahora en verano combinadas con otro tipo de cojín puedan quedar bien estas son gruesecitas y muy suaves no me llamaba mucho lo que es el estampado pero tocándolas me han conquistado son muy suaves así que oye nada mal por el precio como os digo las compré también en dos para que estén en pareja y que me falta ya de hogar ya nada de nada lo último que me quedan ya son tres cositas y son de ropa quise probar con un bikini porque había oído maravillas del tema de los bikinis de Shein y dije vale voy a cogerme uno ya sabéis que yo suelo tener muchísimos problemas para encontrar partes de arriba de bikinis porque tengo muchísimo pecho entonces que sucede que en muchos sitios ahora cada vez en más sitios ya te dejan comprar por separado los bikinis la parte de arriba y la de abajo pero la de arriba pues no me suele cuadrar e incluso muchas veces lo que sucede es que cuando te vas a tallas más grandes de copa también son grandes de lo que es del contorno de la espalda y la verdad es que yo no necesito tanto o sea yo para que os hagáis una idea de pantalón llevo una 40-42 dependiendo del fabricante y de arriba pues es que tengo mucho pecho entonces no me suele encuadrar encontré un bikini también esto dije si lo voy a probar que sea de los de liquidación por si acaso no me va no tener que estar rayándome con la devolución y tal venía también en una bolsita súper bien empaquetado y el problema ha sido que efectivamente la parte de arriba de contorno me va bueno no muy grande pero sí que es cierto que no me aprieta como para sujetarme bien el pecho y la copa no me va o sea es enana esto es una XL si no me equivoco sí cogí la talla XL y no la verdad es que no es una pena porque es súper mono me ha encantado el estampado y de calidad se ve muy bueno pero es que ya os digo y voy a intentar quitarle lo que es el relleno a ver si así me da un poco más pero yo ya os digo que me lo puse por encima del sujetador y ya vi que había sido fail la braguita es como de estas altas que la verdad es que se ve muy mona esta yo creo que sí que me va a estar bien porque tampoco se ve muy muy grande y pues bueno yo creo que la aprovecharé ni que sea pues si algún día pues voy sin la parte de arriba o simplemente la quiero combinar con una de color negro o blanco la puedo aprovechar y lo que es la braguita se ve muy mona y ya os digo de buena calidad así que bueno a ver si tengo suerte y que sea puedo aprovechar esta parte luego miré a ver que tenían de camisetas de tirantes por si podía coger alguna para este verano y encontré esta de color negro que tenía un poco de puntillita esta también estaba lo busqué todo lo de ropa lo busqué como de liquidación porque como era la primera vez que compraba no quería arriesgarme encontré esta camiseta me pareció muy mona es así como de una tela parecida al canalé no exactamente canalé porque no ajusta no es elástica pero se parece entonces los tirantes anchos que ya me va bien porque siempre llevo sujetadores con el tirante bastante ancho normalmente los llevo deportivos para ir más cómoda así que estos me lo disimulan bien y me pareció mona muy básica en negro un poco cortita pero bueno para verano no pasa nada porque ya suelo llevarlas más cortas así que bueno pues sin más una camiseta muy básica muy simple pero que hace el apaño esta la cogí en la talla L y es bastante grandecita así que perfecto muy bien y ya por último una cosa que aproveché también para coger en SHEIN y a la cual le tenía muchísimas ganas a ver si consigo ponérmelo porque tengo que descifrarlo esto es como un misterio en sí mismo venía también en esta bolsita de zip pero tenía tantas ganas de verlo que lo abrí quería un arnés quería un arnés para algún día que salga pues no es que yo salga mucho de fiesta la verdad para que nos vamos a ir no salgo pero algún día que salga a cenar con Gabri o que me quiera poner no sé un look un poco más extremado me gustaba mucho la moda esta de yo siempre suelo llevar cuando voy con pantalón tejano o así me gusta llevar alguna cadenita y tal y lo del arnés lo había visto últimamente y me parecía muy chulo entonces este os insertaré foto porque no sé si habré conseguido descifrarlo yo creo que esta es la parte de adelante es un arnés de estos que te quedan así puestos como por aquí y te marcan un poco el pecho obviamente llevando algo debajo no me lo voy a poner sin nada pero estaban súper bien de precio esto en cualquier otro sitio los mire en Amazon en otras tiendas y no bajaban de los 15 euros en cambio aquí por 2-3 euros tienes un montón de hecho hice otra parte de la compra que esto nos lo voy a enseñar ahora si os gusta este tipo de vídeo o os gustan este tipo de hauls y queréis que os enseñe las otras cosas que me faltan por llegar pues me lo decís y os lo enseño pero tengo una fiesta de cumpleaños el mes que viene y teníamos que ir vestidas de escocesas bueno es una fiesta de cumpleaños de mis amigas del tema de Outlander vale entonces digo voy a buscar ahí porque seguro que tienen cosas para hacerte un disfraz fácil y encontré unas faldas largas de cuadros de tartan unos arneses bueno no unos arneses no como unos corsés pero de los de solo cintura y blusas de estas como abullonadas súper baratito y lo cogí también eso me tiene que llegar todavía así que si lo queréis ver me lo decís y ya os lo enseñaré próximamente pero bueno el arnés estaba muy bien de precio todo lo que son corsés y cosas así para disfraz también súper baratito a Gabriel no le ha costado nada montarlo yo le he tenido que pedir ayuda a él porque no me estaba enterando de nada era un misterio imposible de resolver para mí el montaje de este arnés pero una vez ya lo ha montado él queda como una chaquetita bueno como una chaquetita ya me entendéis queda aquí para meter los brazos y ya no es difícil de poner la cuestión es que consigáis montarlo pero una vez montado súper fácil que bueno ya me diréis esto es todo lo que compré me gustaría también escuchar vuestras opiniones sobre esta tienda en comentarios decidme cuáles han sido vuestras experiencias si os gusta si habéis oído algo de lo que os he comentado al principio y pues sin más que espero que os haya gustado este haul si así ha sido ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo también de mi tiktok y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós chau